¡Somos discípulos de Jesús! ¡Hola chicos! Bendiciones, soy Misnat, ella es Tafne, ella es Kati Y bueno, hoy vamos a hacer un experimento con ustedes Fíjense muy bien, ¿necesitan? ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos un plato con un poquito de agua, jabón y pimiento Muy bien, ojo, yo por experiencia propia creo que tiene que ser jabón para trastes Y hoy vamos a ir a una cita bíblica para explicar esto justamente que vamos a hacer ¿Qué cita es? Primero Juan 1 del 6 a 10 Pongan muchísima atención, corran por su Biblia porque la palabra del día de hoy está padrísima Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, o sea en pecado, mentimos Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Entonces le vamos a ponerle la pimienta Un montón Ya que le pusiste la pimienta Vas a agarrar el jabón Y luego te vas a poner en tu dedo un montón, un montón Todas estas cosas chiquitas, la pimienta es todas las cosas malas que están en tu cuerpo, los que tú has hecho Y mira, el jabón es Dios, está contigo Y cuando te va a limpiar Todo lo malo se va a ir Wow, ¿viste? Jesús nos limpia del pecado O sea, el pecado no es que huye, nosotros tenemos que huir del pecado O sea, nosotros tenemos que quitarnos de ahí, hacerle como José le hizo, que Él huyó de la tentación Es impresionante como cuando estamos con Jesús O sea, el pecado no es que se aleje de nosotros, al contrario, el pecado está ahí para que tú y yo caigamos en tentación Pero la sangre de Cristo nos limpia Entonces todos los días tenemos que ser intencionales, chicas Y alejarnos del pecado Amén Bye Bye